El Monumento Fantasía Caribeña El Monumento ha sido el escenario de festejos, huelgas, marchas y desfiles, al igual que ha sido sitio de campañas, como la lucha contra el cáncer de mama y protestas sociales, sin duda un ícono emblemático en la ciudad. Acompáñenos a preguntarle a los cancunenses con qué nombre lo conocen. El Monumento a la Reunión Norte Sur El Ceviche Por el Ceviche nada más, de Quintana Roo La Glorieta del Ceviche, conocidísima Ceviche La Glorieta del Ceviche ¿Sabes cuál es su verdadero nombre? No Como acaban de ver y escuchar, muy pocas personas saben cuál es el verdadero nombre de este monumento. La mayoría, en sí todos, lo conocen como el Ceviche, pero su verdadero nombre es Fantasía Caribeña. Hasta aquí el reportaje del día de hoy y recuerda, no te calles en las calles con tu amigo Jerry Vergés. Continuamos con la programación.